La Vendimia 2017 finalizaba en la Ribera de Duero con unas pérdidas cercanas al 33%. Pese a todo en la bodega de pago de Carraovejas, son optimistas por la calidad de la uva y pese a las condiciones climatológicas. El año 2017 es un año que pasará a la historia, pero precisamente no solo por la calidad, que es una calidad muy buena, sino porque es un año muy complicado. La verdad es que prácticamente toda España ha sufrido las heladas de este año, la sequía e incluso el granizo y también se ha resentido evidentemente, con lo cual tenemos una cantidad menor de lo habitual, pero una calidad excepcional. Y esto nos viene muy bien para seguir enfocando hacia lo que estamos haciendo. El nuevo 2015, Pago de Carraovejas 2015, será un vino de finca y eliminaremos el concepto de crianza y de reserva, que son conceptos tradicionales que se utiliza únicamente en España. Y lo que queremos es hablar de un vino, como decimos nosotros, con origen, alma y emoción. Un vino que transmita las características de nuestra finca, un concepto más internacional, buscando la finura, la frescura, y que no importe tanto la forma de elaborar como el origen, como el terruño, la viña y el trabajo que hacemos en ella. Es una de las novedades que presentarán sus vinos desde esta próxima semana, con el cambio de etiquetado y eliminando conceptos de crianza y reservas tradicionales. Para la bodega de Pago de Carraovejas, dependiente del grupo José María y que dirige Pedro Ruiz, la evolución es clave para seguir adaptándose a un sector en plena innovación que apuesta también por el enoturismo. Yo creo que en muchos casos el enoturismo nace como una vía más de negocio para dar salida a la venta del vino. No es nuestro caso, afortunadamente nosotros tenemos el doble o el triple de demanda, pero sí nos pareció muy interesante, que teníamos que ser capaces de mostrar a nuestros clientes, de fidelizarles y de que vinieran a vernos cómo trabajábamos y por qué hacíamos las cosas así. Y eso ha sido fundamental y brutal en todo este trabajo durante cuatro años con el equipo de no turismo. Yo creo que la gente que ha salido de la bodega sale con una imagen que ya es muy buena, la que traen, pero incluso superando las expectativas, que es nuestra máxima prioridad, que el cliente que venga se lleve mucho más de lo que traía. Y en base a eso, como dices, hay una palabra clave para nosotros que es añadir valor. Añadir valor y que el cliente, por supuesto, no es tanto comunidad de negocio, que también tiene que ser importante, que al menos cubramos los costes, pero lo más importante es que el cliente pueda venir, pueda disfrutar, tenga una experiencia única y disfrute con todo esto, con la gastronomía, con nuestros vinos, con nuestra forma de hacer las cosas y no solamente queremos poner valor Pagacarravejas y Ocean, queremos poner valor el entorno, la cultura, la gastronomía del lugar, que la Ribera del Duero es un enclave único para disfrutarlo a nivel internacional, comparado con los más importantes centros del mundo, como pueda ser California, como pueda ser Mendoza en Argentina, y tenemos que ponerlo en valor y ser capaces de que el cliente venga y se quede con nosotros y tenga muchas cosas que hacer durante muchos días, no que venga y se vaya en el mismo día. El restaurante Ambivium abrió sus puertas en marzo de este año junto a la bodega ofreciendo una propuesta única en gastronomía y contando con profesionales de primer nivel formados en las escuelas de hostelería más importantes del país y también a nivel internacional. Por ello han apostado por una cocina de vanguardia con diferentes menús, pudiendo disfrutar hasta tres horas de la gastronomía de la tierra. Una actividad diferente, rompedora, la gente viene con muchas expectativas y yo creo que somos capaces de sorprenderles positivamente. Ha habido un equipo formado y se ha buscado un equipo que no ha sido fácil conseguirlo, un equipo que viene la mayor parte, una buena parte, de una de las escuelas más importantes no solo de España sino del mundo, de hostelería, como es la VASC, Culinary Center de San Sebastián y gente con mucha experiencia, no solamente del entorno sino internacional, pero que también conocen muy bien toda esta zona. Son gente, en muchos casos, que son de aquí del lugar, que salieron antes para formarse, para aprender, para conocer otras historias y han vuelto para poner en valor todo esto. Entonces la gente se sorprende. Queríamos ir más allá del lechazo, del chorizo, de la morcilla que tenemos aquí, que hay gente que lo hace fenomenalmente bien y que no vamos en contra de ello, al contrario, pero sí creemos que podemos ofrecer una alternativa y una experiencia mucho mayor con una cocina de vanguardia, sin olvidar que estos productos son los productos autóctonos de la zona pero que se puede comer de otra forma, que no solo sea asado el lechazo, por ejemplo. Por ejemplo, poner en valor la lenteja de la muña o el pichón o muchos productos que tenemos en la zona, la verdura, el espárrago, tenemos un huerto propio que alimentamos nuestras propias verduras y creemos que es una experiencia brutal, las cosas están yendo muy bien, solo son seis meses, también es cierto que donde nos queremos dirigir y al concepto de hostelería que nos queremos dirigir es un concepto muy exigente para nosotros mismos y en el que queremos dar lo mejor de nosotros y seguimos creciendo, mejorando para ofrecer la mejor experiencia posible para el cliente. Y completando el ciclo con las visitas a la bodega y con alguna degustación terminando después en el restaurante, hay varias posibilidades de visita a la bodega. Tenemos que estar continuamente evolucionando, innovando, mejorando lo que estamos haciendo cada día. La primera propuesta de no turismo que ya se puso en marcha hace cuatro años ya fue una propuesta, bueno, yo diría que muy rompedora en Ribera del Duero. Normalmente las visitas eran visitas de una hora aproximadamente, 50 minutos y demás con un coste de unos 10 euros aproximadamente y nosotros quisimos romper un poco esa línea, ¿no? Que quien quisiera visitar Carraovejas viniera a visitarnos para quedarse con nosotros y para conocer en profundidad cómo trabajamos. Y arrancamos con una visita de cuatro horas en torno a su momento, a los 60 euros, hoy ya estamos en los 80 euros, es una vista más completa también que la que teníamos antes, y buscando siempre esa excelencia. Y esto teníamos, veíamos la necesidad que teníamos que alimentarlo, ¿no? Y nunca mejor dicho, con nuestro nuevo restaurante, el restaurante Ambivium, donde tratamos de ofrecer un concepto también más innovador, ¿no? Una cocina más de vanguardia, sin perder el origen de nuestros productos autóctonos, el momento del año en el que nos encontramos, pero ofreciendo una alternativa distinta. De hecho, ni siquiera trabajamos con carta, trabajamos con menús cerrados que dependiendo de la estación del año tratamos de transmitir lo que es nuestra gastronomía, ¿no? Nuestro entorno, nuestra cultura y hacerlo de una forma buscando, como dices, la excelencia. Y todo esto, si somos capaces, lo cerraremos muy pronto con el nuevo hotel, con el que estamos trabajando con el diseño, con nuestros arquitectos y con nuestra gente, e incluso con una apuesta. Tenemos un equipo de no turismo excepcional, formado por casi 30 personas y queremos darle la entidad que tiene buscando un... y añadiendo una figura muy importante para nosotros, que es la de un director, ¿no? Que ponga en valor y que sea capaz de conseguir todo esto. Y recientemente se incorpora a nuestro equipo un director con una trayectoria impresionante que viene desde Francia y que viene con una cultura y una visión espectacular. Francia, Nueva York, Londres... Con un concepto muy internacional, pero sin perder el origen, ¿no? De dónde estamos, lo que queremos transmitir, pero sin olvidarnos que el vino es del mundo y para el mundo. Todo motivado por el proyecto de Pago de Carraovejas, que comenzó a idearse en los años 90 y ahora totalmente asentado, ayuda a impulsar también el proyecto de OSEAN, con sede en la localidad segoviana de Nieva. Pago de Carraovejas es el proyecto vitivinícola que dio origen a esto, ¿no? Pero después llegó OSEAN y estamos hablando de un proyecto que si emocionalmente Carraovejas tiene un peso muy grande, en el caso de OSEAN es un peso brutal, ¿no? Brutal porque trabajamos con viñas centenarias de entre 100 y 200 años, con unos viños prefiloxéricos más viejos de nuestra península ibérica y un blanco distinto, diferente. Y ahí también quisimos valorar y poner en valor, perdón, todo el patrimonio vitivinícola histórico, cultural que tenemos en la zona. Eran viños que se estaban arrancando y no solamente hemos evitado que se arranque, sino hemos conseguido que vuelvan a producir la mejor uva posible, el mejor verdejo posible y respetar el verdejo original, el autóctono. Y por supuesto nuestras experiencias de Ambivium, de no turismo y también junto a Pago de Carraovejas, OSEAN tiene un lugar preferente, esperemos que con otros proyectos que puedan venir en el futuro en otras regiones vitivinícolas de España. Un lugar para el disfrute de los paladares más exquisitos donde los espacios se cuidan al máximo con una decoración diferente. Además, desde la mesa al comensal puede ver in situ cómo se preparan los platos en los fogones. Si quieren disfrutar de su buen hacer culinario, pueden hacerlo en Peñafiel con vistas únicas al castillo de la localidad de Allisoletana. ¡Gracias!